¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Zandertaker, 6 de la mañana, Argentina. ¿Por qué este tipo está casi en dormir? Porque acaban de anunciar los banners nuevos para el día de mañana o hoy a la noche, en teoría, porque su gasa ya se va. Y tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena es que viene Matsuyama, que está broken, está rotísimo. La mala que va al banner dorado. Pero bueno, te voy a mostrar los dos personajes después del intro. ¡Vamos! ¡Vamos! El banner que venga después, 10 tickets rojos por acá y las de temporada son realmente increíbles. Te quedas en Supercopa, 6 dorados, 25 rojos, 880 balones de oro. La verdad es que es un juego realmente muy, pero muy generoso. Vamos allá con los banners porque para eso me quedé despierto. Vamos a directamente, vamos a jugadores, lo vamos a ver de acá porque obviamente todavía no están. Lo tenemos a Ninta por un lado y lo tenemos a Matsuyama por otro. Vamos acá con Ninta, te muestro un pequeño video de intro que está bueno. Pero todavía yo no lo desbloqueé porque no estoy jugando mucho este sistema PvP. Me gustaría que ponga la cancha en horizontal para meterle el try hardeo fuerte. Ahí me estoy traje agregando el otro full, full. Mirá, Ninta, tiene una bonita animación. Me gusta. Me gusta, tiene tiro de aire. No lo he probado, yo he visto más o menos un poquito, pero no. Pero vamos a ver un poquito las habilidades de este banner que va a ser el de los tickets rojos. Así que a los 100 tiros lo vas a tener asegurado. Lo podés sacar con 1000 tiendas, mirá, para probarlo en el PvP, que no es lo mismo. Pero bueno, para que tengas una idea más o menos de probarlo a Ninta. A mí Ninta no es un personaje que me vuelva loco, digamos, en el anime. Ya te estoy hablando del anime. No lo he probado acá, capaz que está rotísimo. Y bueno, lo usamos, le tiramos y lo usamos. Pero bueno, si tenés, está cerca de los 100 tickets rojos, si tenés 50, 60, 70, el banner dura 10 días. Vas a probablemente llegar a tener a Ninta y por el camino vayas a saber a quién podés sacar también, como me ha pasado a mí. Bien, vamos a detalles del jugador. Acá pone detalles del jugador. Te dice pasante 0,200. Bueno, esto es grado de dominio. Esto hablamos todos del PvP, pero más o menos tengo una idea. Regate ahí, bien. Tiro bien y velocidad. Es un jugador muy rápido, muy rápido. Si tenés a Zano, bueno, quizás podrías correrlo a Zano en lugar de Taki y a Ninta ponerlo de centro delantero. No es mala idea. Hay que ver qué tanta velocidad tendrá. Vamos a ver un poquito. Tiro el halcón. Zunita realiza un rápido levantamiento de piernas y tira un balón aéreo de alta velocidad como halcón directamente hacia la parte superior a la portería. El poder del tiro se ha afectado un 100% por el atributo de tiro. Una máquina de tiro la tenés que meter acá. Y un 100% por el atributo de velocidad. Ya con estas dos me doy cuenta que, bueno, un jugador de velocidad, obviamente acá te lo muestra, idéntico a Taki, quizás la Bill. Esto le pega él mismo desde el piso. Ataque el halcón. Después recibe un pase de balón medio alto. Esos centros que tira Zano, por ejemplo. Ojo con esto. Zunita tira un balón aéreo de alta velocidad como halcón directamente hacia la parte del mismo tiro, pero de aire. El poder del tiro se ha afectado un 100% por el atributo posicionamiento. ¿Por qué? Porque el posicionamiento es el juego aéreo. Quizás no sea la mejor palabra que he encontrado para ponerle, pero bueno, el posicionamiento es el juego aéreo. Tanto en defensa como en ofensa, como en ofensiva. Así que tenedlo en cuenta. Es el mismo tiro, pero de aire. O sea, puede recibir centros y pegarle con un especial. Tiene tiro de piso y tiene tiro especial de aire. Un 100% por el atributo velocidad. Nuevamente acá tenemos tiro, velocidad. Ya la tenemos en dos. Entonces se va con una carta de velocidad. Ya lo sabés porque es un jugador de velocidad. Y posicionamiento para que gane el cuerpo a cuerpo, ¿no? Casa del halcón. Estaría bueno que me muestre acá, pero bueno. Zunita regatea con calma. O sea, tiene un drible y salta sobre los ofensores. Y la tasa de éxito del regate se va a afectar un 100% por el atributo de regate. Y un 100% por el atributo de velocidad. Ahí ya más o menos va viendo de cómo armarlo. Es calcado, para mi gusto, a lo que sería Taki. Al menos hasta acá. ¿Ferocidad del halcón? Del halcón. Es por la obra. Disculpen ustedes. Zunita está fuertemente comprometido con anotar cada vez que pierde un enfrentamiento de posicionamiento. Es decir, cuando le tira en el centro y lo pierde. O falla un tiro. Agrega una capa de ferocidad del halcón durante 20 segundos con un máximo acumulable de dos capas. La capa recién adquirida actualiza el tiempo de duración. Durante anotar pierde todas las capas. Claro, cuando haces ferocidad del halcón es esta capa que te da un bufo probablemente de tiro. Aunque no lo hice acá. Te dura 20 segundos y una vez que haces el gol se te va. Obviamente no te va a quedar para siempre el juego. Garras del halcón. Zunita se mueve como un halcón cazando siempre y listo para desplegar las garras y complementar la caza. Después de recibir el golón durante 3 segundos aumenta el atributo de protección 1.70. ¿Esto para qué? Para conservar la pelota, la tenencia. La protección sería tenencia. Bueno, acá tenés entonces que tenemos un jugador. Un delantero de aire rápido. En donde yo ya viéndolo así te digo que lo armaría con tiro, con velocidad y con regate. Así es como lo armaría yo en principio. Habrá que verlo más con detalle obviamente. Porque también podría ser que le metas un poquito de posicionamiento para que gane los aéreos. O sea, es una especie de también podría jugar como Taki y como Sano. Que si le pones un regate es una cosa y si le pones posicionamiento va a ganar la posición. Te diría que si el juego aéreo sigue así muy roto. Yo creo que lo más roto del juego para mí junto al bloqueo. Que el delantero siempre o casi siempre gana el centro. Yo lo armaría con regate, posicionamiento con regate, tiro y velocidad. Así es como lo armaría yo. Ahora cuando empiecen a cambiar las cosas y los defensores estén un poco más duros. Ahí quizás cambiaría la carta de posicionamiento para que tenga más. Que acomode mejor y le pueda ganar al defensor. Esto es así. Por ahora el juego de aire está muy pero muy roto. Así que a tenerlo en cuenta porque la carta de Sano también puede cambiar el posicionamiento por regate o viceversa. Atención con esto. El juego está muy roto aéreo. Esto es así. Lo saben todos los que están jugando. La Liga del Sueño. Los que juegan el PvP. Los que juegan PBE. El juego aéreo. Sabe Kizawa cabecea el gol. Sano cabecea el gol. Así que atención con esto. Vamos a ver un poquito a Matsuyama. Que es un gran personaje. Y yo les decía la semana pasada que era muy probable que venga en Ticket Dorado. Porque hace todo. Matsuyama realmente hace todo. Vamos a verlo. Mirá. Vamos a ponerlo por acá. Matsuyama nos pasamos. ¿Tiene videíto? Ah, no tiene videíto. Mirá. Qué raro. No tiene videíto Matsuyama. Lo dice. Está bueno. Bueno, es un jugador del medio campo. Acá ya te sale 7500 medallas. Donde Hyuga, por ejemplo, te sale 15000. Ongelso te sale 15. El Nita teniendo en cuenta que sale 1500. Por algo es. No es que vamos a tirar. Cambiamos porque sí te pongo el banner rojo acá y el banner dorado allá. La gente de juego obviamente sabe que te está tirando un banner fuerte en el dorado. Y un banner bueno. En SSR. Pero en el rojo. Y cambian un poquito las cosas. Un Hyuga te sale 3000. Para que te suene un Hyuga te sale 15k. Un Wakashimazo te sale 4500. Bueno, para que lo tengas en cuenta. El Nita 1500. Atención con esto. Bien, vamos a Matsuyama que es un bufeador serial. Que tiene barrida, tiene tiro, tiene recuperación, tiene regate. Realmente hace todo. Matsuyama está rotísimo. Me encantaría sacarlo. Pero en el banner dorado sabe que son los días donde más cuesta conseguirlo. Ustedes lo saben. Si sacaron el Tsubasa muy rápido o no lo sacaron y decidieron ahorrar para el próximo banner. Bueno, acá tenés el próximo banner que es Hiraku Matsuyama. El arma en el latino. Tiro del cóndor. Matsuyama utiliza la técnica que ha perfeccionado en el frío. Te hablamos de entrenar. Viento ojo caigo. Apuntando a la parte inferior le pega por abajo y de muy lejos de la portería para tirar el balón raso a larga distancia. El efecto aumentativo de fuerza estratégica que afecta el poder del tiro aumenta un 10%. El poder del tiro se va a afectar un 100% por el atributo tiro. Y atención por el atributo velocidad. Ojo con esto. Otro jugador de velocidad. Dos jugadores de velocidad en el banner. Vamos a la segunda que creo que es el regate. Matsuyama gira y voltea con agilidad superando fácilmente el marcaje del oponente y la tasa de éxito del regate se va a afectar un 100% por el atributo regate. Y un 100% por el atributo técnica. Es un jugador de técnica. Es un jugador de velocidad también. Ojo. Y es un jugador de tiro. Vamos a la tercera habilidad. Matsuyama lanza un pase corto en la cooperación de Furano. Y si el pase tiene éxito agrega una capa de fuerza estratégica. Acá está el bufo. Y una capa de Ecos de Avalancha. Aumenta la tasa de éxito del pase corto en un 40. Eso es para que no te lo intercepten. La tasa de éxito del pase se ve afectada en un 100% por el atributo de pase corto. Ojo con eso. Y un 100% por el atributo de velocidad también. Ahí ya tenés una pista que va por el dado de la velocidad. Matsuyama realiza una entrada deslizante. Esto es el tackle. Engañando al oponente con una finta en la primera acción. Y después se da vuelta. Que lo vemos mucho en el PVP. Y luego rápidamente le quita el balón con la segunda. Es una muy buena barrida. Si no es la mejor está ahí. La tasa de éxito se ve afectada en un 100% por el atributo de entrada. Y en un 100% por el atributo de velocidad. Esta carta que va es de velocidad. Es un jugador de velocidad. Va de velocidad. Utiliza técnica pero menor medida. Después de la entrada exitosa durante 3 segundos. Aumenta el atributo de protección en 150. Se autobufea también. Se autobufea también. Y cubre la pelota mucho más. Porque pierde un poquito si no le pones carta de técnica. Entonces, bueno. Y la última habilidad. Esta zona pasiva seguramente. Con las habilidades expertas que ha adquirido en el difícil entorno de Hokkaido. Hiraku Hikaru Matsuyama siempre puede avanzar con el balón con calma. Incluso se enfrenta una amenaza desde atrás. Al mismo tiempo refuerza el efecto de Echos de avalancha. La tasa de éxito del regate pasivo. Se va a afectar un 100% por la carta o el atributo de protección. Y un 100% por velocidad. Cuando enfrenta la entrada robo que viene de atrás. Aumenta la tasa de éxito de regate en un 15%. Es un gran regateador. Entonces, a grandes rasgos. Hoy, ahora mismo te digo cómo lo armaría yo. Lo armaría con tiro. Lo armaría con carta de velocidad en la maestría. Y lo armaría con regate. Está bien que vos metes. Acá tiene un buffo en el pase. Pero no sé si vale la pena. Igual, esto es muy prematuro. Habría que ver el personaje una vez que lo tenés. Probarlo un poquito más en el PvP. Para tener una mayor idea. En principio, yo lo armaría de esa manera. Y después, si lo sacamos, ojalá. Con tanto de piste como yo. Así, ¿no? Pero no sé. El tema es si vale la pena tirarles. A ambos. A Nita y a Matsuyama. Depende de tu equipo. Depende de tu equipo. Depende de lo que tengas. Y vos le querés apuntar a Hyuga. Y sabés que Hyuga clavado es un banner dorado. Y querés ahorrarte este banner. Y bueno. Lo que pasa a Matsuyama está muy roto por la media cancha. Y tenés Urabe. Hay Takeshi en media cancha. Y bueno. Capaz que te lo podés ahorrar para tirarle Hyuga. Sobre todo porque los ganones dorados se te van a ir acabando. Esto es así. Y si le tirás dos, tres o una multi a este banner. Y no lo sacás. Y después, ¿para qué le tiré? Esto es así. Le vas a querer meter platita. Y bueno. Si le podés meter, meté. Es un gran juego. Para mí es un juegazo. Pero como te digo. Matsuyama está muy roto. Hace todo el trabajo en la media cancha. Va a recuperar el balón. Tiene drible. Tiene tiros de muy larga distancia. Y es un bufeador. Así que tenedlo en cuenta. Porque defiende. Ataca, driblea y reparte. Es realmente un gran jugador. Yo le quiero tirar. Creo que tengo dos multis. Son 20 tiros. Que bueno. Lo sacás en 120 tiros. Así que ojo con eso. El Nita es más seguro. Si lo vas a sacar. Y si te gusta. O no tenés un delantero. O querés probar otra cosa. Como te digo. Yo si me sale Nita. Correría Sano por Taki. Y que Sano tire esos centros. Porque tiene un gran regate. Sano me encanta. Y Nita que define. Pero bueno. Nita te puede salir más fácil. Porque los tickets rojos. Son mucho más fáciles de conseguir. Obvio. Necesitas solo 100 tiros. Bueno. Solo 100 tiros. Son un montón. Son 10 multis. Pero las podés llegar a juntar. Yo de hecho. El Ijizaki lo saqué al último tiro. O sea que le tiré los 100. Para que te des una idea. Vamos para atrás. Le tiré los 100 al Ijizaki. Y lo saqué en el último. Entonces. Ojo con esto. Porque. Nita. Muy probablemente lo saques. Si estás jugando Liga del Sueño. Sobre todo. Porque es donde más te da ticket. Si estás haciendo eventos. Si estás haciendo los desafíos diarios. Ves que te lo da al 100. Y yo tengo 54. Y el banner va a durar 10 días seguramente. Muy probablemente. Con las rewards. De las copas. De los eventos. Muy probablemente. Llega a los 100. Muy probablemente. Que lo saque. Ahora. Lo quiero a Nita. Le quedan 14 horas al Ijizaki. Y sáquenlo. Porque está muy roto. Pero el Ijizaki. Me encanta. Lo estoy subiendo. El Subasa. Ni hablemos. Ni hablemos. Si quieren hacer un roll record. Tienen que empezar. Pero ya mismo. Porque el Subasa se va. Y vaya a saber uno cuando vuelve. Y bueno. Subasa. Subasa. Pero como te digo. El Nita. Muy probablemente. Si empiezo a tirar como loco. Lo saque. Hay que ver si también. Si cambian acá. Los que vienen. Los SSR. Que no van a tener banner. Casi confirmado. Que no va a haber banner. De esto. Lo que es Aguada. Urabe. Sano. Soda. Ijizaki. No van a tener banner. Al menos en esta versión. Entonces hay que ver si esto lo cambian. 2,5. 0,33 los comunes. Y 0,5. El que vaya a estar acá. Que es Nita. Y hay que ver si cambian esto. Yo realmente no creo que los cambien. Porque el juego te está dando muchos fragmentos. Y archivos. Para que buffees estos personajes. Que estos serían como la base del juego. Para mi gusto. Como te digo. Matsuyama. Me preguntás. ¿Vos le tirarías? Y yo le quiero tirar. Yo lo quiero sacar realmente. Ahora hay que ver si me dan los tiros. Voy a tener dos multimedia. 25 tiros. Sacarlo. El 120. No voy a llegar a sacarlo. Si no lo saco en esos tiros. Y el Nita. Tirarlo. Depende que. Depende como te digo. Si hay alguna movida acá. Y hay alguna movida acá. Y si lo saco. Probablemente si lo saco rápido. Ah bueno. Buenísimo. Lo corro a Sano. Por Taki. Y lo pongo a Nita. De 9. O lo vas probando. Después. Es el hype de probar el jugador. Obviamente que cuando yo toco uno nuevo. Lo querés probar. Y eso así. Todos le quieren tirar a todos los banner. Pero bueno. Pensalo con cabeza. No le metas hype. Porque le vas a querer tirar todo. Y no. Ojalá que saques todo. Obviamente. Y yo también. Pero es difícil. Es difícil. Un 0,5 para Matsuyama. Un 0,5 para Nita. Vuelvo a repetir por última vez. Que Nita. Probablemente lo termine sacando. Y el tema de los balones. Es escaso. Es escaso. Así que atención con eso. Bueno mis amigos. Nada. Me quedo un ratito más. Ya me iba a dormir. Pero acaba de salir la info de los banner. Y quería analizar un poquito a Matsuyama y Nita. Y si valen o no la pena. Vos que me decís. Me lo dejás acá abajo en los comentarios. No te olvides de meterte al club. Que está acá abajo. Y son super campeones. Pero está la ID. Porque hay un montón de super campeones. Obvio. Pero está la ID acá abajo en la descripción. A Telegram. A Discord. Al canal secundario SanderTeketv. A este canal. A Twitch. Que esta noche 23.30 vamos a estar. Si ya está el banner. Le tiramos como lo yo. No tengo más vuelta el hype. Pero bien pedo. Olvíate. Buenas noches de jueves. Y ya estamos cerquita del fin. Donde tengo el día libre de la ID. Así que estoy muy pero muy contento. Gracias a todos por apoyo. Gracias a Colombia. México. Chile. Argentina. Brasil. Costa Rica. Que pasaron los ticos. Abrazo para todos. Esto ha sido todo entonces. Por los próximos. Banner confirmado. Matsuyama y Nita. Que se vienen. Y espero que les haya gustado. Chao. Chau. 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 ¡Gracias!